Sí, sí. Y hasta que consigamos un nuevo lugar, de verdad, tenemos que seguir juntándonos en otros espacios. Por ahí podemos grabar en nuestras casas, ¿no? O en el parque, no sé. Sí, sí, son todas buenas opciones, pero no va a ser lo mismo que cuando estamos todos juntos. Además, no somos los únicos que perdemos este lugar. Hay mucha gente que viene a hacer muchas cosas acá. Les digo algo, lo más importante que tenía el fandom era la conexión que había entre nosotros. Y no me refiero a las redes sociales. Era algo que traspasaba las pantallas, ¿no les parece? Tienes razón, pero hasta en que encontremos un nuevo lugar no podemos dejar de subir contenido. No, 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 claro que no. No podemos desaparecer así como si nada. Si no, vamos a hacer exactamente lo que Marcos quiera. Claro, sí, de acuerdo. Hola. Hola. Yandino, ¿me acompañas a agarrar más cajas, por favor? Sí, dale. Mi mamá me dijo que cancelaste la clase para venir a ayudar a tus amigos. Ay, Alex, yo te quiero pedir una disculpa por lo que dije en el video de eso, lo que hiciste. Te prometo que yo no sabía que nos estaban grabando y estoy segura que Mara, Mara lo hizo a propósito. No, no quiero hablar de Mara. Estoy cansado de ella, de mi papá. Y de mí también, ¿verdad? Yo realmente no quería decirle esas cosas a ella, pero es que, es que me provocó y dije lo que no tenía que decir hasta que, pues, también le dije que tú querías estar conmigo y... Carmín, no me tienes que pedir perdón. No dijiste ninguna mentira. No, no me traigo. No, no me traigo. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.